Don Tony, Don Tony, Don Tony, Don Tony ¡El diputado alcalde! ¡Nuestro diputado! ¡El no es enero como filo! ¡No, no, no, no! Él sí cumple Lo bueno es que si gana va a pagar los míos también Menos de chistín ¡Sábado ya dio! ¡Vaya bien! Esto cada vez se va poniendo más tenso, señores Esto se vuelve cada vez más tenso, más intenso Chistín agarra posición y la tira, la lanza ahí Está bien, está bien, la tira Chistín Queda afuera Así otra vez Chistín Diablo 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 Y va adentro Julián está jugando así, él lesionó Calabra, ¿qué puede? Calabra No es nada, don Julián Vamos, 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 vamos Ay, Dios ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Michael Jordan! Ay, Dios Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido La pelota ¿Qué viene? La pelota Otro, 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 otro Otro, 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 otro Uy, y eso iba bien, fíjate Pelota, pelota No, pero es que esa onda le dobló Diablo, quítate ¿Por qué no? Para avanzar un paso No, no, no Vamos, Diego Vamos, Johnny Vamos, Johnny Vivo, así No, no, no Uy, la atención Cuéllas, poquitos Declaremos un empate A ver, miércate Terminamos A ver, miércate El valor de ti ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, papi, se puede ¡Poquito! Cerquita, papá ¡Papá! ¡Así me hacen! ¡Ey! ¡Le tengo que dar de comer a los gatos! ¡Se me olvidó! ¡Ciento cincuenta entraron! Imagínate y la otra va a ganar, ¿no? ¡Chistín, la tenés cerca, papá! ¡Papá! ¡Si te invito a una copa! ¡Y me acerco! ¡Ven! ¡Vamos por mis cinco dólares! ¡Vas a pagar mis cinco dólares! ¡Te están apoyando! ¡Yo creo que me voy a cambiar de candidato! ¡Oh! ¡Buena la madre! ¿Quién la va a meter? ¡Pues! ¡Yo! ¡Me aburrí! ¡Es que nunca! ¡Ay, Dios! ¡Mareada! ¡Estoy acá! ¡Mareada! ¡Estoy acá! ¡Hasta todos nos callamos! ¡Nos quedamos en silencio! ¡Hasta todos nos callamos! ¡300 dólares! ¡Huevo! ¡Ya es acuosa! ¡Mareada! 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 ¡Les apuesto que ahorita que quieren tirar no pueden! ¡Pero vengan de chiripón! ¡Y la tiran ahí si caen! ¡No! ¡Ajá! ¡Ya es de puro chiripón! ¡Mareada! ¡Ay, Dios! ¡Piénselo! ¡Mareada! ¡Ven! 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 ¡Mátenlo a volar! ¡Ven! 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 ¡Ay, Dios! ¡Hagamos una cosa! ¡Quieren también una meta de ahí! ¡Es hierro! ¡Es hierro! ¡Es hierro! ¡Ay, Dios, gente! ¿Qué está pasando? ¡Chistín! ¡Chistín! ¡Yo siento! ¡La hecha! ¡No, ve! 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 ¡Abre! ¡Dale! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡Oy sí, calma! ¡Esta la hace! ¡La hace! ¡No, ve! por poquito ay no mucha si te gusta hacer que yo te lo estoy diciendo se están acercando ya no tengo paciencia échala, échala que me desespero échala, échala, échala mi cabeza va a relectar diablo, diablo venga dios Jorda dios Jorda ya hablan dios Jorda fuera no Cama Cama los Jorda no es preciso es preciso esa es la suerte y es los Jorda de cara sucia Cama hambre hambre en la mega en la mega venga le apuesto que de cara sucia los comprado hambre es la suerte hola así Bolo, estás salando. ¡Buela! Es que yo ya le dije al chistín. Dale la pelota. ¡Ay, Dios! Ya hasta me marie ya. ¡Ya me lo prometiste! ¡Bien mareado! ¡Ay, Dios! Es que sí, es que... Es que es de puro chiripón, siento yo. Es nuestra, es nuestra, es así. ¡Ese de nosotros! ¡De tanto que le dan! ¡Calma! ¡Poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que me garganta y salen los motazos! ¡Ay, Dios! ¡Nada, nada! ¡Dale, dale, chistín! ¡Ahora, ahora, ahora, chistín! ¡Next, next, 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 next! ¡Como 14 videos, ya vamos ya y nadie la mete mucha! ¡Nada, yo quería no me tiran de aquel palo! ¡Ya no! ¡Ajá, ya se estresaron! ¡Como dice Yancy! ¡No, no, no! ¡Ahí también, ahí está bien! ¡Ya perdieron el ritmo! ¡Dale, arrasalo! ¡Ya la papá gente! ¡No! ¡Así llegamos más cerca! ¡Ya, ya perdieron el ritmo, cabrón! ¡Sí, eso quiero! ¡Es al centro! ¡Es al centro y pa' adentro! ¡Es que Kama ya se aburrió hasta la forma como lo tiran o lo tiran como al principio! ¡Ya, ya no tiran igual, ya! ¡Como centros, centros! ¡Pero ya, ya, ya como que ya se aburrieron de la misma rutina! ¡Dale, chico! ¡Ay, Dios! ¡Papi! ¡Es que es techuga! ¡Mira, qué coco que tiene! ¿Sabe cómo va? ¿Sabe cómo va a funcionar? Que primero alguien va a echar una canasta, ahí es la suerte. ¡Sí! Ahí es la suerte. ¡Pone tiro así de canta! ¡A la madre! ¡Ay, diablo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál, pues? ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Papi, dame una! ¡Otro poquito más! ¡Voy a echar una canasta y ya te iban a empezar a tocar! ¡Dame una, Pei! ¡Ay, Dios! ¡Voy a echar una! ¡Gracias! ¡Gilo, gilo! ¡Gilo! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Y es que aún no llega la fecha en que lo metan a la canasta! ¡No lo meten a la canasta! ¡Y nadie! ¡Ay! Pensé que para acá iba a venir. ¡Vamos, Chistín! ¡Ay, Dios! ¡Yo estoy viendo que me está sudando más Joshos que ustedes! ¡Que nunca la meten! ¡Ajajito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hijos míos! ¡Ven a Chistín! ¡Ah! ¡Hoy sí! ¡Ya mucho! ¡Ay, Dios! ¡Dale, diablo! ¡Demostrales esto! ¡Y de un solo meterla, diablo! ¡Ajajito! ¡Ajajito! ¡Diablo! ¡Demuestra, Johnny! ¡De un solo meterla! ¡Ay, Dios! ¡Demostrales, Chistín! ¡Que de un solo! ¡No se puede terminar esto! ¡Que no iba usted de cama! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Demostrales, diablo! ¡De un solo, Sambutila, Ibe! ¡Tú me ven! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡bien! Huelha! ¡Cómo le quedó! ¡Huelha! ¡Ah! без palabras! con 30 segundos para llegar a los 12 minutos ¡Huelha! ¡200.000 dólares y los zapatos! ¡Huelha! ¡Huelha! Huelha! ¡Y fue limpio! ¡Fue limpio! ¿Quién es el último? ¡300 dólares! ¡Al diablo! ¡Se ha ganado 300 dólares! ¡Chuela! ¡Ay no! ¡Eso dice que vamos a pagar los 5 dólares! ¡Chilo! Y ahí me dice, fúyame, lo que es el más arrimado de la propuesta. ¡No! ¡No va a dar nada, cama! ¡Chuela! ¡Y siempre los peores candidatos ganan! ¡Hue la cama!